Voy a sentar a que ustedes se pongan de acuerdo Yo pensé que ellos estaban haciendo jugando Yo por eso no aguantaba la risa Bueno, ¿dónde está? ¿Quién tiene la música? Yo Jaime ¿Dónde es la Jiguería? Jiguería, compadre Jiguería ¿Dónde? No, yo quería ir Ay, tío, ay, tío Me sube el canal de Youtube ¿Que se conecte alguien? ¿Tú, Henry? ¿Cuál? ¿La música? ¿Tú, tú, no te puedo conectar? ¿Tú, mamacito? Papá, mamá una foto con mi foto Pues mi papá ya sabe que ahí no se va a mover Los hermanos Yo no quiero mover ¿Tú, mamá una foto? ¿Tú, mamá una foto? No, papá, si salen ahí todos Va a decir, mi nana me crió, mi nana me crió Ahorita uno salva Yo estoy tomando fotos Estoy tomando videos No, no, no ¿Tú eres el hermano? No, no, pero cuéntame salir a la foto ¿Este es tu hermano? ¿Este es tu hermano? No, pero estoy tomando videos ¡No! Vete ¿Para que no te lo quieres poner en la foto? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Dos, tres, ocho, nueve. Dos, tres, ocho, nueve. Dos, tres, ocho, nueve. Dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho. Dos, tres, ocho.